Un completo reto, es para todas las personas que quieren cruzar la avenida Ciudad de Cali. Miren, les toca cogerse de aquí esta cosa, cruzar entre las piedras, y el que es arriesgado salta, pero el que no se arriesga tanto, se coge de esta vaina que... No, mejor saltar. Ahorita está bien, a veces se inunda toda la cali, de lado a lado. ¿Y entonces cómo pasa? Me toca caminar hasta la 13, buscando por dónde pasar. Aquí pasamos a la gente, aquí la trasladamos en este espacio, porque ya ve la problemática que tenemos aquí con esa inundación que hay. ¿Pasa con el bicitaxi? Sí, toca pasarlo así. ¿Cuánto cobra? Ahí le cobro lo que ellos le boten a uno, por ahí 500 pesitos. Avenida Ciudad de Cali con calle 12, universidad, colegio, el único paso peatonal, y si usted no tiene esta indumentaria, no va a poder pasar. Realmente indigna mucho, porque uno no sabe a quién acudir, porque realmente es como, o sea, literal eso se ve ahí como olvidado, una maleta que ya se están pudriendo, y uno no sabe a quién acudir. No, eso siempre es muy complicado, es muy difícil. A propósito, acá le toca a uno ir a dar la vuelta, ¿y cómo va uno a meterse en ese hueco tan infemadre ahí? ¿Qué le toca a uno? Acá levante los pies y hágale para allá, como me toca a mí ahorita. Y no, no, no ha llovido aquí en la localidad de Kennedy, y a pesar de que no ha llovido, miren, esta es la profundidad del agua, es de camión, se quedó enterrado. Y esto es en plena avenida Ciudad de Cali. Lo que pasa es que como está bastante agua, no se ve un hueco grandote que hay ahí, y pues se atascó, y ahí es hueco grandísimo. ¿Cuánto lleva aquí atascado? Ya como una hora. ¿Cómo hacemos? ¿Le ayudo? Pues estoy esperando una guaya que soporte el peso, porque el carro ha pesado un poquito, y demás con ese hueco no nos sale, y los hombres me están colaborando, pero no he podido. El acueducto confirmó que desde la mañana de este lunes están trabajando para eliminar la filtración de agua de ese sector. Gracias. 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 Gracias.